He muerto y he resucitado Con mis cenizas un árbol he plantado Su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado He ratatado mis poemas, dos de tristezas y de penas Y lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado Ayúdame y te haré ayudar Que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo Me va a tu lado Ya no persigo sueños rotos Los he cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado Al sombrador de autoinventado Ayúdame y te haré ayudado Que hoy he soñado En otra vida, en otro mundo Veo a tu lado Ayúdame y te haré ayudar Que hoy he soñado Que hoy he soñado En otra vida, en otro mundo Ayúdame y te haré ayudar Ayúdame y te haré ayudar Que hoy he soñado En otra vida, en otro mundo En otro mundo Pero a tu lado En otra vida, en otro mundo Y te haré ayudar En otra vida, en otro mundo Y te haré ayudar Gracias.